En OCU estamos convencidos de que protestar sí sirve para algo. Nuestra experiencia nos dice que lo que no sirve para nada es quedarse callado. Por eso hemos creado Protestab, una aplicación diseñada para aprovechar todo el potencial de las protestas utilizando el teléfono móvil. Tus quejas no acabarán en el olvido. Protestab las organiza y difunde, convirtiéndolas en información útil para todos. Es muy fácil, cada vez que tengas un motivo para protestar, solo tienes que compartirlo. En ese mismo momento, tu opinión es recibida por miles de personas que podrán apoyarla y difundirla. Protestab se basa en una red de consumidores que actúan en conjunto. Así, la reclamación de uno se convierte en la reclamación de miles e influye en las decisiones de todos. Gracias a la geolocalización, puedes ver en tiempo real las alertas y advertencias que acumulan las empresas y comercios de tu zona. Es como si miles de personas te ayudaran a tomar la mejor decisión de consumo justo en el momento en el que tienes que decidir. Y si aún así algo falla, en Protestab encontrarás consejos para reclamar con éxito. Protestab también funciona como un gran observatorio del consumo en el que cada usuario se convierte en un vigía. OCU seleccionará las protestas de mayor interés social para poner en marcha acciones colectivas y legales. Abandona el rebaño y únete a la manada. Protestab aumenta tu poder como consumidor. Te ofrece información útil e independiente en tiempo real. Incrementa la repercusión de tus protestas y te da consejos para reclamar cuando más los necesitas. Protestab. Protestar. Sí sirve para algo. Lo que es 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 lo que ahora es lo que es lo que es lo